Quiero cantar una linda canción Él es rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!